ah cómo están amigos acá estamos miren pues este amigos sean bienvenidos con ustedes un nuevo vídeo pues les saluda como siempre su amigo larios gracias a todos nuestros nuevos descriptores que están siempre al pendiente de nuestros vídeos pues tenemos miles de vídeos ahí chequen nuestros contenidos en nuestro canal de youtube se los pues ahí pueden ver muchos contenidos ahí pues espero que les va a gustar y sin fin de cosas pues acá miren tenemos esta banda acá esta familia miren ahí está toda la familia de dolores hasta la pequeña como se llama que hubiera echado dolores la gente marisol o maría igual a dice que se llama marisol o maría como sea de las dos cosas igualdad está jugando mimos marisol superando ok hasta las cosas pues todo vengan vengan ajá vamos a entrar acá en esta piscina esta piscina se llama turicentro dios lo hizo cuánto es la entrada y ese que sale es parejo niños ah ya ahorita ahorita le cancelo venga esto ya se cobra no va esto sí ah bueno ese da para ti ah bueno ok aquí una medida ve ah ya ok entonces solo vamos pelancito pase vengan vengan por primera vez traemos a estos niños acá en este turicentro dios lo hizo miren pelancito quiere pelear venga marisol venga mamita venga mi amor vamos vamos adentro vamos 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 dolores vamos dolores ahí está bueno amigos familia ya en breve momento nosotros vamos a volver a grabar con todos ustedes en este vídeo pues decidimos hacer esto acá gracias a un gran amigo que es de perú cordiales saludos para todos los peruanos para todos nuestros amigos de perú que nos visitan a nuestro canal de de youtube como experiencias y maravillas acá estamos nosotros y pues vamos a estar a unos par de momentos acá y vamos a a convivir acá con ellos ajá vamos a hacer un un almuerzo un almuerzo vamos si vamos a hacer un almuerzo y pues ahí miren pues cordiales saludos para todos nuestros amigos seguidores youtuberos cracks de youtube cordiales saludos gracias gracias familia sinceramente gracias dios me la bendiga donde quiera que se encuentran dios los multiplica y dios hace todos los milagres por ustedes y ahí estamos y ahorita voy ahí estamos miren pues dolores ya está acá con nosotros y pues maría también beto este es el pequeño beto que se fue a trabajar en la finca y lencho el que nos contó la historia bueno lencho voy a dejar eso lencho y luego regreses porque me vas a ayudar lencho que tal lencho ¿Qué tal Lencho? ¿Puedes ver? ¿Y tú Beto? ¿También? ¿Sí? ¿Contento? ¿Contento? ¿Qué tal Lencho? ¿Aquí mirá? ¡Eso! ¡Dale! Beto niños y pueden nadar Beto niños Beto niños y pueden nadar Beto niños y pueden nadar Gracias por Gracias a mi amigo Juan Que nos dio la oportunidad De venir acá A convivir un rato con estos niños Está más que feliz Sinceramente está más que feliz Simplemente que esta piscina está algo sucio No lo han limpiado Pero bueno Que podemos hacer y ya estamos acá Pues los niños dicen que no les importa Hay que bañarse Dice lencha Pues ni modo A ellos se les gusta ¿Contento con el evento? ¿Si? ¿Contento con el evento? Mira Beto Está feliz Beto ¿Contento con el evento? ¿Contento con el evento? ¿Contento con el evento? ¿La percepción? ¡Suscríbete! Amigos pues como les decía Doña Margarita no quiso venir Acá con nosotros No sé por qué dice ella que está enferma Que se siente enferma Pero sinceramente no sabemos Margarita dice Decide quedarse No quiere irse con nosotros Dice que está un poquito enferma Que tiene un poquito de tos Y que Le duele mucho su corazón Entonces Es por ese motivo no quiere irse Y entonces se va a quedar Pero nos dio permiso de que Los niños se van a ir con nosotros Y vamos a ir a disfrutar este viaje Y solo estos niños Vinieron acá con nosotros Están disfrutando este día Como que si fuera el último día de sus días Lo están disfrutando La nena está disfrutando La baby también Sinceramente ellos lo disfrutan Bueno Eso es lo que nosotros queríamos Que ellos disfrutaron un rato Porque están en la casa Y se sienten aburridos Y todo Pero bueno Por la gracia de Dios De que ella se está visitando Como dice Decía Dolores De que se alejó Por motivo de que su madre Toma mucho Y entonces Ella lo que hizo es Alejarse de su casa Para que Esta nena le guste el agua Miren Venga 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 No 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 Así no 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 nena Así no Va we Va 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 Cuidado Acabé lo que hundé Me dice Estaba diciendo Que es el agua No 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 Bueno Gracias Amigos Nos vemos El próximo Momento Gracias Gracias Se cayó Gracias por ver el video. 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 Gracias.